¿Qué tal chicos? Aquí estamos nuevamente, ahora les traigo un video especial que me sugirieron en cuestión de hacer una comparativa y de qué energizadores yo les recomiendo o cuáles uso. Chicos, aquí les voy a hacer un... no es comparación, simplemente una explicación de la diferencia entre uno y otro. El objetivo de este video no es recomendarles un energizador especial y tampoco decirles que dejen de comprar otro. No, yo les voy a comentar, dependiendo a mi experiencia personal, cómo me ha ido con uno y con otro. Prácticamente yo recomiendo los dos, ambos me gustan, ambos funcionan. Simplemente les voy a decir dónde yo los utilizo, dependiendo dónde los he empleado. Bueno, primero les voy a explicar qué contienen o qué es un energizador y etcétera. Bueno chicos, ambos son unos energizadores, ambos son de corriente alterna, se maneja por watts, tienen desde 12.000 a 14.000 watts o hasta 15, dependiendo el modelo. En este caso estos modelos son de 14.000 watts y funcionan correctamente, me gustan. Chicos, este energizador yo lo usar no tiene apagador inalámbrico, este tiene un apagador que es un switch, este tienes que irlo a apagar al lugar donde se encuentra exactamente, subirte y apagar la chapa. En este energizador tenemos una ventaja que es que tiene su propio mini control y con este mini control pues ya desde la recámara, desde afuera puedes activarlo y desactivarlo. También tiene llave, código manual. El código manual nos ayuda para poder activarlo o desactivarlo el día que no traiga el llave. Chicos, ambos tienen su sirena, tienen sus ensalinas para batería y todo. Ahora sí, les voy a explicar dónde empleo uno y dónde empleo otro. Este energizador yo lo utilizo para cercas que no sean mayores a 100 metros lineales, a 5 hilos. ¿Por qué? Porque digamos que este es el energizador bonito, estético, el energizador compacto y digamos que es el energizador interno. Este donde lo utilizo en casas, en granjas, en lugares donde los clientes quieren algo bonito y algo funcional y este de aquí yo lo utilizo como de uso rudo. No quiere decir que este energizador no sea de uso rudo, simplemente yo les estoy diciendo a mi experiencia cómo los utilizo. Este lo utilizo yo como uso rudo porque me gusta más la imagen que tiene o la... ¿cómo se puede decir? Impone seguridad, impone uso rudo. Su modelo, su diseño que tiene, te está diciendo, sabes que yo soy el chido porque yo soy rudo, estoy grandote, aguanto más. Chicos, ambos aguantan, ambos son buenos, ambos son funcionales, no estoy diciendo que uno sea mayor, mejor o menor. Si tú me preguntas cuál energizador me recomiendas o cuál energizador te gusta más, me gustan ambos, ¿cuál te recomiendo? El que necesites en el lugar donde lo vas a instalar, porque no tiene, no tiene contras. Ninguno de los energizadores tiene contras, no son menos, simplemente tienen diferencias de detalles estéticos y de cómo lo puedes emplear. Este energizador, como les digo, me gusta más para instalarlo en lugares más grandes. Este es un ejemplo claro, este próximamente lo instalaré en una cerca eléctrica que mide aproximadamente 250 metros lineales a cinco hilos. Entonces, ¿por qué decido este y no este? porque como les digo, el lugar es más grande, entonces este me impone un poquito más potencia. Si el cliente quisiera este, también le funciona y también le sirve. Simplemente esa como yo los manejo cuando los ofrezco a la venta, a la venta, dependiendo el modelito o dependiendo el lugar es como lo ponemos. Chicos, ambos me gustan, no tienen contras, ambos tienen soporte de batería. Este energizador de televoltaje lo empleo yo en cercas, donde los clientes son un poquito más latosos, problemáticos, enfagosos, como le quieren llamar. Este lo ponemos cuando tenemos clientes que ya sabemos que van a darnos lata, pero para dar que nos den menos lata porque le damos su control, le damos su código y que se haga bolas. Y aún así, aunque tenga su código y su control, te van a llamar para decirte que se lo ensució y que lo quieren limpio. Entonces, por eso, este lo utilizo en en casos como más especiales, más estéticos, más bonitos, en residenciales, casas, pero solo por su diseño que es más bonito. ¿Sale? Es la única diferencia en lo que yo les veo en ambos energizadores. Independientemente de que tenga llave o código, este, la única diferencia que yo tengo yo, o en la diferencia que yo los empleo, es que este lo utilizo como uso rudo y este como uso interno. Ambos son uso rudo, ambos son uso interno. Este lo puedo poner a la intemperie siempre y cuando lo selle bien y este no lo puedo poner a la intemperie porque están diseñados para la intemperie, pero ni siquiera deben ir a la intemperie. Chicos, esto es todo. Es un video solamente comparativo a mi experiencia, a mi recomendación. Son tips que yo les hago. Ahorita no les voy a decir cómo funciona, cuál funciona. Simplemente, ¿cuál me gusta? Ambos. ¿Cuál recomiendo? Ambos. ¿Cuál te sugiero que compres? El que necesites en el lugar donde vas a instalarlo. Con este video te vas a poder dar una idea de cuál puedes poner en cada lugar. Ambos andan sobre el mismo precio, entonces ya es cuestión de lo que tú quieras ofrecerle al cliente. Chicos, muchas gracias por seguirme, por compartir mis videos, por darme like, por comentarles. Estamos creciendo con ustedes. Gracias a ustedes. Y ya saben, activar la campanita, las notificaciones. Por favor, suscríbanse. Les agradezco mucho y me ayudarían mucho. También nos encuentran en Facebook como Alarmas y Cámaras Aguayo. Igual nos pueden dar un like por ahí. Si tienen alguna duda, comentar, alguna sugerencia, quieren que les haga un video especial de algún otro sistema. Igual si no tengo el sistema, si se puede comprar, se compra. Si me lo pueden prestar para que yo haga el video, lo hago y se los devuelvo. Si quieren que solo les haga manuales, tutoriales, cursos, pues ya es cuestión de ustedes y sus comentarios, chicos. Muchas gracias y hasta la próxima, chicos.